La falta de lluvias en Guanajuato provocó sequía en todo el territorio, aumentando el riesgo de incendios forestales y disminuyendo los niveles de las presas en la entidad. De acuerdo con el monitoreo de La Conagua, todo el territorio guanajuatense presentó algún grado de sequía. Sin embargo, son seis municipios donde ésta se intensifica. De estos municipios, seis presentan sequía severa. Se trata de Atarjea, León, Ocampo, San Felipe, Santa Catarina, Tierra Blanca y Jichú. En el caso de estos tres municipios, la sequía se ha extendido al menos durante el último año, según el registro de La Conagua, mientras que en 19 municipios registran sequía anormal y 21 sequía moderada. En la mayoría de los municipios que presentan algún tipo de sequía, los habitantes trabajan en la agricultura, donde se han visto afectados, ya que los niveles de las presas destinadas a la agricultura han caído respecto al 2022 en más de un 30%, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.